Música Son tantos recuerdos que contigo dorme Llenaste mi vida de felicidad y tensión Pero ese día en que se desaparece Complejándome solo un corqué y un adiós Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo Es que demoran acá con los híbrados que tú has entregado No puede terminar si todo iba tan bien que nos está pasando Es que demoran acá que quieras que en ti no puedes ocultarlo En tus ojos y en tus labios como están temblando No puede ser así No puede ser así Es que demoran acá con los híbrados que tú has entregado No puede ser así Y si miras tus labios como están Y un adiós Es que demoran acá Solo en un minuto Si así das bien en esta vida ¿Por qué no sé si das? ¿Por qué no nos caes? ¿Por qué no nos caes? ¿Por qué no nos caes? ¿Por qué no nos caes?